¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de GES, el canal de todos ustedes también. ¿Cómo están amigos? Yo por acá estoy muy muy bien y no se asusten de ver mi cara de fantasma, pero es que quise aprovechar para traerles este video donde precisamente voy a usar un producto para mi rostro y para que se me quite esta cara, pero bueno, esta es mi cara sin maquillaje. Y claro, los años hacen estragos en nosotros y son cosas que no se pueden evitar, como manchitas en la cara, algunas espinillas, ojeras y decoloración, pero para eso hay ciertos productos y hoy voy a hablarles sobre la diferencia entre una BB Cream y una CC Cream. ¿Por qué hago este tema? ¿Por qué hago algunas reseñas de productos? Bueno, porque yo soy muy curiosa y antes de comprar me gusta siempre informarme. Hoy usaré y me aplicaré esta CC Cream que específicamente es esta de la marca Physicians Formula. Este es el producto Boom en lo que a cosméticos se refiere a partir del año 2013. Fue toda una novedad porque unificó en un solo paso lo que incluye toda la rutina de belleza. BB Cream significa esto. Y la mayoría de las BB Cream aportan color, hidratación, un poco de corrección y protección solar. O sea que usando una BB Cream nos ahorramos todos los pasos que usábamos antes para aplicar un montón de cremas. Se ahorran en una sola BB Cream. Algunas también aportan algún factor reafirmante o algo que te ayude a combatir las arrugas. Y esta es la BB Cream que yo tengo, solo tengo una y me ha gustado mucho. Este es de L'Oreal y es la BB Cream Hidrat Total 5 que dice aquí precisamente que es un hidratante todo en uno y te ayuda a tener la piel perfecta al instante además de que te da un toque de color. Es una textura no grasa, cobertura media ideal para todo tipo de piel. Y como ya escuchamos, pues las BB Cream fueron como que las que iniciaron este boom en el maquillaje donde pues incluyen muchos beneficios en un solo producto. Ya no es necesario que te estés aplicando pues un chorro de cremas, sino que todo está aquí. Bueno, la CC Cream nace posterior a la BB Cream y la principal diferencia de la CC Cream con la BB Cream es que la CC, que aquí les dejo lo que significan sus siglas, añade mayor cobertura a las imperfecciones. Esta nueva generación de cremas se está abriendo paso en todo el mundo ya que son más livianas, obstruyen menos los poros, pero aportan mayor cobertura. Este tipo de crema se parece más a las bases de maquillaje. Por lo general, la CC Cream es libre de aceites, así que si tú tienes la piel mixta o grasa, te verás beneficiada por una de estas. En resumen, la CC Cream es una especie de BB Cream, pero mejorada. Esta cubre más, su textura es más liviana y además algunas contienen cosas mágicas como tratamientos antiarrugas o anti-manchas. Bien, pues esta es la CC Cream que yo compré, la primera que tengo de Physicians Formula y pues he escuchado que esta marca es muy, muy buena. Una marca americana pensada especialmente en las pieles sensibles y cuando yo supe eso, no dudé en probarla porque mi piel es una piel muy sensible, no todas las bases me van bien, algunas he notado que me sacan algunos barritos, espinillas o erupciones. Tengo esa piel que con nada se enrojece, si me toco aquí o me rasco ya se me pone roja. Y me agradó esta marca porque en sus productos no contienen ningún factor que pueda dañarte o irritarte la piel en lo más mínimo, así que eso es muy bueno. Y además, bueno, esta marca está recomendada por oftalmólogos, cirujanos plásticos, dermatólogos, entre otros. Es una marca americana y la encuentras en México, en Walmart. No sé si la manejen también en algún otro lugar, pero yo la encontré en Walmart. En Chedragui no la he visto, pero en Walmart sí. Ok, pues la marca ya se las dije. Este es el tono Light Medium. Se llama Super Sissy Cream Color Correction Mask Hair, que es color, corrección y cuidado. Este es su empaque, es un empaque de cartón en tonos pues plateaditos, blancos y este rosa fuchsia, metálico, muy bonito. Y dice que visiblemente corrige manchas, ojeras, falta de brillo, corrige también el tono desigual en la piel, enrojecimiento, sombras oscuras, decoloración. También corrige las líneas finas de expresión, arrugas y los signos de fatiga. O sea que está bueno, a más de una nos va a interesar esto. Además que contiene, bueno, color, corrección, pigmentos y un tratamiento anti-edad. Oh, y no menos importante, el factor de protección solar 30. Todo eso en este producto que me costó, aquí tengo el ticket, este costó $219 pesos en Walmart. Se me hizo, el precio creo que es bueno, es bueno. Sin embargo, la marca Physicians Formula en general es cara porque compré otras cosas que, pues yo pensaba que a lo mejor estaban un poco más económicas, pero sí es costosa. Dice que no contiene parabenos, es hipoalergénica, es libre de aceite, libre de gluten, no tiene perfume y es dermatológicamente aprobado. Muy bien, en la parte lateral tiene unas indicaciones en inglés. Mi inglés es malo, de hecho no sé inglés, pero más o menos entiendo. Y voy a tratar de leer lo que dice aquí. Dice que es la primera crema de cuidado con color y corrección. O sea, CC Cream, que es color, corrección y cuidado. Dice que visiblemente transforma tu complexión con color y pigmentos que te ayudan a corregir instantáneamente y unificar el tono de tu piel. Corrige imperfecciones, decoloración y los signos visibles de la edad avanzada o cómo poder traducir esto. Oh, te ayuda a combatir los signos de envejecimiento. Puedes sacar el producto y si ustedes se fijan, aquí tiene estos tres colores. Es un rosa, un amarillo, un verde. Bueno, aquí te muestra el tono. Pero si ustedes se fijan, estos tres colores significan algo. Significa que la CC Cream esta contiene estos tres colores. El color amarillo corrige las imperfecciones azules y unifica el tono de tu piel, el amarillo. El verde te ayuda a mejorar los tonos rojos de la piel o las rojeces. Y por último, el rosita que está aquí nos va a ayudar a iluminar nuestra piel. Además de restaurarla y darnos ese aspecto radiante en nuestro rostro, reemplaza el tratamiento de anti-edad o anti-envejecimiento. También reemplaza lo que es las cremas hidratantes. Y reemplaza la base de maquillaje junto con el factor de protección solar. No contiene fragancia, pero creo que esta es una muy buena opción porque contiene todo. Además, particularmente esta de Physicians Formula contiene pues estos tonos que te van a ayudar a trabajar tu rostro. ¡Yay! Hemos terminado. No sé qué les parezca a ustedes. Entonces, particularmente creo que el desempeño fue muy bueno. En realidad sí me corrigió algunas zonas donde tenía manchitas oscuras y algunas rojeces. Pero me apliqué poquito. Yo creo que en cuanto más apliques, bueno, mayor esta cobertura. Lo bueno de esto es que no obstruye mucho tus poros y ya saben lo que no contiene. Ok, espero que esta reseña, esta información les haya servido, les haya sido útil y bueno, les ayude a decidir si ustedes se quedan con la BB Cream o con una CC Cream. Creo que las dos son una excelente opción para el día a día, solo que la CC Cream pues es un poquito más avanzada. Les dejo y nos vemos en el próximo video. Un beso a todos. Un beso a todos.